Bueno, ahí ya le hemos puesto sal al almidón. Bueno, yo lo hago así. Ya. Vamos a poner, ahí yo cojo y le pongo aguita caliente porque tiene que ser súper caliente porque no lo hago con leche ni con otras cosas porque nunca me he acostumbrado a hacerlo así. Hay que proceder a tratar de lo más que tú aguantes mezclarlo porque acá hay que encontrar una cucharita. O sea, después tengo que mezclarlo con las manos porque con las manos, poco a poco el agua, hay mucha agua acá, sino que como el almidón siempre es como que se come mucha el agua, poco a poco se va, se va empapando y se va. No, no puedo explicar porque no soy una chef. Pero bueno. Hasta que se vaya haciendo la masita. Ay, claro, hasta que la masa vaya cogiendo su textura. Ahí yo puedo aguantar un poco y lo mezclo. Bueno, tenemos como una masita así. No está bien, no está con su textura completa. Pero aquí yo procedo a echarle los huevitos. Yo le echo el huevito. Uy. Bueno, nomás le echo una yemita. No estoy acostumbrada a echarle toda yema porque no me gusta que quede amarillito. Ve, este, mariscosito. Nomás le echo una. Y ahí mezclamos. Mezclamos. Seguimos mezclando. ¿Y ahí cuántos huevos le pusiste? Dos huevitos. Solo dos huevos le vas a poner. Tres huevitos, pero vamos a seguir. Ah, ya. Con la mezcla. La masita. Cuando ya procedemos a echarle otro huevito. Que no mire que chiquiquiquito. Chiquiquito. Que no nos vaya a quedar ni una cascarita de huevo en las manos. Porque después la masita no sale bien. Cuando nos toque como un pan del miedo, nos va a hacer una cascara de huevo. Va a salir crocante. Súper que toca. Bueno, procedemos aquí a seguirle echando otro poquito más de la agüita. Calientita. Claro. Yo lo hago con esta agua porque nunca he intentado hacerlo con leche o con otra cosa. Porque no, no, como que se pasman. Como que a mi se me pasman con eso. Ah, ya. Con la leche. Entonces con agua caliente. Con agua caliente. Bueno, en el tutorial que yo vi para aprender a hacer el pan de amidón. Con agua calientita. Con agua calientita. Perdón. Uy, esto hay que me quema la mano. Uy, es que mami eso quema mucho. Mucho. Porque es agüita calientita. Uy, esto tienes que tratar de aguantar lo más que pueda. Hágalo con la cucharita. No, no puedo. Tienes que secar. Bueno. Un ratito. Vamos a echarle una... Dos cucharadas de mantequilla. Tengo que comprarme los guantes para... Para que no le queme las manitos. A ver. Mire, que ya está comenzando... A coger textura. Ajá. Y ahí comenzamos y mezclamos y mezclamos hasta que quede más... Como una textura más suavecita. Ajá. Hasta que se vaya haciendo una textura como una masita suave y ya va cogiendo su textura. Mire. Mire, mami, aquí se... Hay personas que las hacen diferentes. Bueno, yo lo hago así. Y siempre me han quedado muy bien. La han quedado ricos. Comienza a coger su textura que debe tomar. Y ya va cogiendo. Si tiene masón en su casa, lo saca de la ollita y lo comienzas a amasar en tu masón. Y amasa, amasa hasta que la masa quede bien suavecita. Sin nada de grumo. Porque la masita no tiene que tener grumos ni nada. Porque si no, en el pan se le va un grumo. Esta asistente que yo tengo. Soy yo. Hola. ¿Te das cuenta cómo está, Paco? ¿Ya? Bueno, vamos a ponerle otra cucharadita de mantequilla. Y tenemos que echarle mucha mantequilla para que la masa quede bien suavecita. Y vaya cogiendo textura. Bueno, yo lo hago aquí en esta ollita, como les había dicho. Porque el mesón es muy pequeñito. Entonces, ya. Después, uno puede amasar muy bien. Tú tienes tu mesón en tu casa muy grande, con mucho espacio. Y coges y la matas en tu mesón. Le pusimos tres huevitos. Una yema y las demás, la clarita. Porque los huevitos que yo utilicé son huevitos criollos. Con más vitaminas. Y esos huevitos, cuando... Ay, perdón. Mucha fuerza. Esos huevitos, cuando tú le usas mucho la yemita, es muy mariscas. Entonces, son más arisquitos que los huevitos balanceados. Entonces, ya. Entonces, yo le utilicé nomás una yemita. Y lo demás, la clarita. Entonces, que se dan cuenta cómo va quedando la masita. Va cogiendo la textura. Ya te das cuenta que es una buena masa. Ya está suavecita. Para hacer los palcitos de almidón. Me duele mucho el palcito. Pero bueno. Cuando tú tienes ganas de comerte algo, lo haces con mucho amor. Mucho cariño. Entonces, miren cómo va quedando esta masita. Qué rica. Se dan cuenta. Y tiene un sabor excelente la masita. Pero aquí nos falta mucho que amasar. Para que quede más suavecita. Y cuando ya los palcitos estén en el hornito. Puedan subir. Porque la masita está muy, pero muy amasada. Y bien suavecita. Estoy cansada, muchachos. Pero tiene que seguir amasando para que la masita quede con una textura suavecita. Tengo un asistente muy pacha. Perdón. Chaparrita. Otra cucharadita de mantequilla. Para que quede suave. Según vamos amasando, le estamos echando la mantequilla. Con eso culminamos con la mantequilla. Que quedan como bien. Así que le queda quedando la masita suave. Gracias, Warren.